... Hola, soy José Lanzo Jacobo y los saludo de nueva cuenta en esta sección de Política en Corto. Continuamos platicando con personajes de la vida pública del Estado de México. Hoy estamos con José Alberto Coutoleng Buentello, quien es el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista. Lo hicimos previo al proceso electoral durante la campaña y ahora ya con resultados en mano, Pepe. Pues el balance, primero que nada, de tu partido político en los comicios pasados. Bueno, primero que nada, Tocayo, agradecerte mucho la entrevista. Agradecerte que siempre has estado muy al pendiente de un servidor y del Partido Verde Ecologista en el Estado de México. Para mí es un gran gusto estar hoy contigo, como bien comentas, para platicar acerca del balance después de que ya pasó la campaña. Creo que podemos, a ciencia cierta, decir que fue un éxito rotundo la campaña. Si bien es cierto, no sacamos lo que nosotros esperábamos como resultados, la expectativa era muy alta. Se lograron cosas mucho muy buenas, resultados históricos. En toda la historia del Partido Verde en el Estado de México, jamás se habían logrado tantas presidencias municipales como se lograron ahora. Tan solo habíamos tenido una sola y fue en el 2000 el municipio de Cocotitlán. Ahorita traemos cinco y seguimos peleando dos. ¿La debacle de los partidos políticos a nivel nacional le vino bien entonces al Partido Verde tomando en cuenta sus resultados? A nivel nacional yo no podría decirte que afectó el nivel local. Yo lo que te podría decir es que el gran trabajo que hicimos, los grandes cuadros que tuvimos y al final del día una gran propuesta por parte del Verde en el Estado de México fue lo que nos dieron esos triunfos a nivel municipal y no nada más las presidencias municipales, también las regidurías. Nunca en la historia del Verde en el Estado de México habíamos tenido tantas regidurías como obtuvimos en esta ocasión. Yo creo que los resultados fueron muy buenos, muy alentadores y nos van a dar todo el ímpetu para seguir y en tres años dar muchos mejores resultados. La idea y ahora sí que por supuesto nuestro deber es cumplirle a todas estas personas que nos dieron esa oportunidad y a partir, como lo comentamos, del día 2 empezamos a trabajar y la verdadera labor, la campaña al final del día dura apenas tres meses en algunos de los casos. El verdadero trabajo empieza a partir del 2 de julio. ¿Cuáles son las presidencias municipales que ganaron y si tienes el dato de cuántas regidurías obtienen tu partido? Por supuesto. Te digo, las presidencias municipales ahorita traemos cinco ya nosotros, que es Tenango del Aire, Amecameca, Xalatlaco, Polotitlán, Tezcaliacac. Traemos dos todavía en juego, que es Temazcalcingo y Villa del Carbón, que seguimos ahí peleando y no vamos a parar hasta que sean los resultados favorables para el Verde Domex. Tenemos cerca de 59 regidurías, también siguen algunas en disputa. Ahorita ya, concreta, 59. En esos dos municipios, ¿cuál es el argumento de las impugnaciones que están en marcha, Pepe? En ambos municipios los argumentos son que en varias casillas existen regularidades y no nada más eso, perdimos en ambos municipios por alrededor de 50, 100 votos. Entonces, las irregularidades que presentan en esas casillas fácilmente pudieran darnos a nosotros la ventaja, como no las dio el PREP en el caso específico de Villa del Carbón. Estos resultados electorales confirman entonces que ir separado del Partido Verde y de Nueva Alianza, que no habían sido aliados tradicionales de tu partido, le fue benéfico para el Partido Verde. Digo, a esos partidos políticos les fue mal en términos electorales, ¿o ustedes les fue bien? Mira, yo lo que te puedo decir es que el Verde nunca había trabajado como trabajó esta vez, en esta ocasión, de una manera independiente, con sus propias propuestas, con sus propios candidatos, con al final del día una identidad propia. Y eso era algo que llevaba pidiendo la militancia alrededor de 15 años. Yo lo único que hice fue eso, ¿no? Recorrer el Estado de México y darle la militancia a eso que con tanto tiempo y con tanto fervor habían pedido anteriormente. Y creo que fue una apuesta buena. Al principio, seguramente tú recordarás que muchos me decían, bueno, es que estás loco. Lo platicábamos, que estás loco. Sí, sí, sí. Estás loco. Ni siquiera vas a poder llegar a los registros. No vas a llegar ni siquiera al umbral del 3%. Y yo te decía es que yo lo vivo, lo camino, lo siento en todos los municipios. Y estamos listos para dar ese gran salto. Y creo que fue una muy buena apuesta. Y como te comentaba, Tocayo, esto nos da muchas más ganas, mucho más ímpetu para lo que podamos lograr en el 2021, que seguramente serán mejores resultados de los que sacamos ahorita. ¿Consideras entonces que el Partido Verde ya está listo para seguir participando solo? ¿Sin el respaldo de otros partidos políticos? Por supuesto, los resultados te lo demuestran. No nada más sobrepasamos el umbral del 3%, sino casi lo duplicamos. Tuvimos varias presidencias municipales, muchas regidurías, sindicaturas, diputaciones locales, federal. Por supuesto que estamos listos, por supuesto que seguiremos trabajando y cumpliéndole a la gente, Tocayo, porque te comentaba y quiero resaltar ese tema. El hacer campaña, el prometer, el dar tu palabra, todo eso es sencillo hasta cierto punto. Lo que es complicado es cumplirle a todas y cada una de las personas que confiaron en un servidor, que confiaron en el Partido Verde y ese va a ser el verdadero reto. Llegar con una cara como la que llegamos en el 2018, limpia, sin nada de culpa y diciendo, ¿sabes qué? Te cumplimos todos estos tres años. Danos la oportunidad de poderte cumplir tres años más. En el armado de las candidaturas se fueron recogiendo diversos liderazgos en el Estado de México. Seguramente hoy con estos resultados del Partido Verde se están acercando otros personajes, ya sea en el Valle de México, en el Oriente, en el Sur, aquí en el Valle de Toluca. ¿Cuál va a ser la política que sigas como dirigente del partido para saber diferenciar con qué liderazgos hay que seguir trabajando, con cuáles no perderlos, que no se vayan a otro partido, que no regresen a los que vinieron y por qué no captar más personajes que tengan liderazgo social? Bueno, sin duda, ¿no, Tocayo? Fuimos el único partido que no nada más no bajamos drásticamente, sino que crecimos de una manera exponencial. Y eso nos permite que existan varios candidatos de diferentes partidos que nos empiecen a buscar a partir del 2 de julio, porque ya ven en el verde una verdadera opción para ganar. Ya vieron que existen varios municipios en los cuales pudieron ganar con el emblema del verde. Entonces, sí, por supuesto, hemos tenido muchos acercamientos. La política será la misma de la que empezamos hace un año y fracción, que es, al final, personas que estén, pues que vayan de acorde con los ideales, con los intereses del Partido Verde, que le cumplan a su gente y que al final del día tengan una reputación limpia, que sepa la gente que en ellos puede confiar. Ahora, ¿qué te dice la dirigencia nacional de tu partido? Porque recordemos que en algunos sectores de opinión se llegó a señalar que no había tanta comodidad con que el Estado de México se fuera separado en el proceso local y a nivel nacional participaran en coalición con el PRI. ¿Hay un respaldo de tu dirigencia? Bueno, yo creo que los resultados lo demuestran. Si bien es cierto, y lo comentas con mucha exactitud, tuvimos ahí algunos temas. Yo creo que los resultados me respaldan. Tuvimos uno de los comités con mayor votación a nivel nacional. Ustedes pueden revisar las cifras. También de los menos multados. Creo que entregamos buenas cuentas a nuestro Comité Ejecutivo Nacional y sobre ello, pues, ya lo demás está por verse. Pero estamos muy contentos, muy contentos porque, repito, si bien es cierto, nuestras expectativas eran mayores, logramos un gran resultado y sobre eso hay que construir. En un momento regresamos. Continuamos con más. Ahora, también es cierto que vas a ser diputado local porque fuiste en representación proporcional por parte del Partido Político. ¿Vas a coordinar la bancada? Sí, por supuesto. Es algo que hace algunos días recibí la llamada o la oportunidad de que pudiera yo coordinar. Se estarán haciendo los trámites correspondientes en estos días, pero en el Partido Verde es por designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Tuve la llamada hace algunos días y desde ahí, desde la coordinación, desde la bancada local, vamos a poder hacer muchas cosas, sobre todo, para el beneficio de nuestros municipios y de nuestras familias verdes. Habemos y debemos de estar muy en coordinación con la Cámara Federal, con la Cámara Alta, la de los senadores, para poder apoyar a todos aquellos mexiquenses que confiaron en un servidor y en el Partido Verde en el Estado de México. En el proceso electoral quedó claro que el PRI no consideró necesario al Partido Verde. Ahora, en términos legislativos, el PRI requerirá de todos los partidos políticos que pueda sumar. ¿Van a mantener una alianza legislativa con ellos o no? Yo lo que te comento, Tocayo, y como siempre te lo he comentado, yo soy una persona que dice las cosas tal y como bueno. Si bien es cierto, el PRI nos necesitará, a lo mejor Morena también nos necesitará, a lo mejor el PAN y el PRD también nos necesitarán, a lo mejor y ninguno nos necesitará. Nosotros votaremos si van de acorde a los ideales de los verdeecologistas y de las familias verdeecologistas en el Estado de México. Depende de cada iniciativa, de cada punto de acuerdo, pues nosotros tendremos que decidir si va de acorde a nosotros o no. Sí, por supuesto. ¿Has tenido pláticas, acercamiento con los que van a ser coronadores de Morena, quizás, del PAN, del PRD, o no se han reunido? Con todos son viejos conocidos, ya los conozco de hace tiempo, pero ahorita hemos sido muy respetuosos con los tiempos, hemos estado esperando a que arranque la legislatura y ya veremos cómo se conforman y cómo se comportan todos aquellos actores, incluido a un servidor. Lo que sí te puedo decir es que va a estar muy interesante y muy divertido la Cámara Local, porque al final del día habremos de tener muchos acuerdos y eso es lo más importante. Los acuerdos a favor de los mexiquenses, independientemente de qué partido o de qué color hayamos sido postulados. ¿Cómo te observas en la Cámara de Diputados? Porque va a haber una hegemonía importante, histórica, de un partido político como Morena. También hay una presencia con 11 diputados del Partido del Trabajo que nunca los había tenido y un PRD disminuido, un PRI que no está en su mejor momento. ¿Cómo te observas ahí? Bueno, yo, como te comentaba, Tocayo, yo ahorita mi prioridad es sacar todas y cada una de las propuestas que tuvimos en campaña, después sacar las propuestas verdeecologistas y habremos nosotros de acordar con quienes nos ayuden a poder lograr eso, pero siempre vigilando y siempre dándole la prioridad a lo que más le convenga a los verdeecologistas en el Estado de México. Seguramente tú estás al tanto de lo que sucede en el Estado de México, Lees Noticias, ya sin que tomen protesto a algunos diputados, sin que esté el ejercicio de la próxima santa legislatura, ya hay temas en la mesa que están ahí en el debate público, como la ley recién aprobada del ICMIM, que la bancada de Morena Electa plantea echar abajo, está en puerta la discusión de la ley a la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Has podido proyectar que ya están esos temas en la opinión pública y que en su momento el Partido de Verde tendrá que fijar una postura? Eso sí, muchos más, Tocayo. Nosotros estaremos presentando ya nuestra agenda legislativa la siguiente semana y estaremos dándole prioridad a ello, pero eso y muchos más ya se empiezan a vislumbrar. Como comentas, a veces leo las noticias, sobre todo la tuya, Tocayo, soy un fan, te lo debo reconocer. Y, por supuesto, en su momento habremos de tomar postura. No te podría adelantar aún la postura, porque a lo mejor pudieran haber cambios... ¿No tienes una opinión aún? Es que a lo mejor pudieran haber cambios que pudieran resoltar favorables para el bien de los mexiquenses. Hasta que no esté el draft final, no te pudiera yo comentar. ¿Alguna iniciativa que sea emblemática que haya presentado como plataforma el Partido Verde en la campaña del Estado de México en términos legislativos? La estamos trabajando aún. Se presentará la siguiente semana, pero, por supuesto, las emblemáticas serán nuestras propuestas de campaña que hicimos llegar, ¿no? El Vale de Primer Empleo para los jóvenes, los microcréditos para los jóvenes, el transformar la basura en energía, el permiso laboral y los bancos de alimentos. Serán propuestas que debemos de hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo. Y eso y muchas más que ya les estaremos presentando. Y si me das la oportunidad, también a través de tu medio los haremos llegar a todas y cada uno de los mexiquenses. Para ir concluyendo la conversación, que te agradecemos. En campaña te pregunté tu visión acerca de Andrés Mundo López Obrador como candidato del Partido Morena en coalición con Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Hoy te preguntaría, ya es manatario electo, ya es el presidente, ya inició la transición formal con el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo observas al presidente López Obrador en este momento? Yo creo que tiene una oportunidad de oro que todo mundo quisiera y que nadie ha obtenido anteriormente. Tiene una aprobación sin igual. En épocas recientes, en la política moderna, en cualquier país nunca se había visto algo similar y eso le da una gran responsabilidad, una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad de hacer mucho por el país. Él comenta mucho sobre el hacer historia. Juntos haremos historia, es su emblema. Yo creo que estaremos muy a la expectativa de que así sea, porque si bien es cierto, muchos de los mexicanos y de los mexiquenses votaron por él, pues ahora doblemente es responsable para que cumpla todos y cada una de las propuestas que hizo en campaña y durante todos los años que estuvo. En términos locales, Pepe, la postura de tu dirigencia o tu opinión como líder del Partido Verde han de temas relacionados con Andrés Manuel López Obrador como descentralizar las secretarías, como crear una coordinación de gobierno en el Estado de México que concentre el trabajo que realizaban las delegaciones federales. Bueno, son diferentes temas. El tema de descentralizar las secretarías tiene sus cosas buenas para llevar diferentes recursos, diferentes apoyos a diferentes estados que mucho hace falta, pero también tiene sus complicaciones que habrá que arreglar, como el movilizar a toda la gente a un Estado. No creo que sea tan sencillo. El tema de la delegación que comentas en el Estado de México creo que es algo que ya se venía manejando de cierta manera y si bien es cierto ahora será con una figura, con una sola figura, pues se debe de manejar con mucho cuidado cómo se lleven estos temas a cabo porque ya tenemos en otros estados gobernadores que están también diciendo oye, pues entonces ya no le entro al pacto federal si vas a tener aquí ya una figura de esas. Entonces, no sé, es un tema que habrá que discutirlo con mucho tiempo, pero sí tiene sus pros y también sus contras y habrá que tejerlo bastante bien. Pepe, te agradezco mucho la conversación. No, hombre, estamos a la hora de tocar yo muchísimas gracias a ti por tu tiempo y cuando quieras esta es tu casa. Y los invito a que nos sigan en la siguiente conversación aquí en Política en Corto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.